Hoy por hoy, más de 130, 133, para ser más precisamente, 133 que llegaríamos de la cantidad de compañeros. En tu caso particular, ¿hace cuánto tiempo prestabas servicio en esta empresa? Y la empresa está ahora el 21 de julio, cumpliría los dos años. Yo estoy hace un año y cuatro meses, cinco meses, o sea, estoy a cuatro meses después de que abriera la fábrica. ¿Qué tipo de trabajo hacía en la fábrica? Particularmente, te digo, yo he pasado por todo, gracias. O sea, he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo acá, me he capacitado, me han enseñado muchísimas cosas acá. Hoy por hoy compro la función de delegado de la parte de la empresa con el sindicato. Y bueno, ya estaba, por decirte, la parte logística. Lo último que estaba viendo o haciendo es el tema de la carga y descarga, los envíos, y todo lo que tiene que ver con la parte logística, digamos, de la empresa. ¿Vieron venir ustedes el cierre? ¿Cómo se da la noticia de que ya estaban embalando las máquinas? Mira, el cierre, o sea, la verdad que no lo venimos venir. Yo, cuando, bueno, me toca la parte esta de ser delegado, yo hace dos semanas, tres máximo, creería, por el sistema más preciso, tuve una videollamada con el dueño, donde yo, mi compañero, otro chico que también es delegado, Juan, y hablamos de frente a frente, o sea, con una videollamada con el dueño, donde nos pedía que aguantemos, que pongamos el pecho, que vamos a salir, que él va a hacer todo, que esto, que este otro. Y yo salía de la reunión con él y me iba y lo hablaba a todos los chicos, chicos, vamos, 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 que vamos a salir, vamos que vamos a salir. Y resulta que, o sea, fue todo manipulado, fue, o sea, nos manipuló, nos manejó, nos mintió, y es lo que más molesta, porque molesta realmente el trato que han tenido con nosotros. Ayer, como les comenté ya a varios, a todos, nos otorgaron un permiso extraordinario, donde podíamos faltar, donde el dueño nos autoriza a faltar, porque comprendía que no estaba pagando los sueldos, y el gasto de traslado era, digamos, o sea, chicos, quédense en su casa, yo el martes a la tarde les voy a estar depositando, entonces ustedes el miércoles a la mañana presentesen a trabajar. Y el martes a la mañana, media mañana, yo estando en mi casa, me comienzo a enterar de los movimientos que había en la empresa. Me comienza a llegar el mensaje, bueno, me habla Raúl Rivero, que es el secretario general del sindicato, bueno, gente que estaba dentro de la empresa también, donde los hizo quedar, digamos, a todos los que son puestos jerárquicos, por decirte, gente que estaba ya a cargo de nosotros, para empaquetar y acomodar todo, para irse, ¿no? Para vaciar la fábrica. Yo cuando llego media mañana, que si o diez de la mañana, nueve y media de la mañana, logramos entrar, porque estaba todo cerrado, logramos entrar, y estaba todo listo para cargarlo en un camión, todo listo, para vaciar la fábrica, o sea, este permiso que nos estaba otorgando este señor, era, ¿qué venía por atrás de todo esto? Era eso, vaciar la empresa e irse y dejarnos a nosotros con la deuda, sin pagarnos, sin ningún tipo de... Y es lo que nos molesta, nos molesta, como lo repito, es algo, o sea, lo que trataba de hacer, o sea, no sé, yo no le encuentro razón, no le encuentro... O sea, después, ahora los pederán a nosotros de que hagamos las cosas bien, de que tratemos de que veamos, de que no nos quedemos, de que vamos, que así no se van a solucionar las cosas, o sea, cualquier actitud que podamos llegar a tener nosotros no se va a igualar a lo que los quisieron hacer ellos a nosotros, entonces, no lo vamos a permitir, ya no vamos a confiar más en nadie tampoco, porque nos han pedido ya un montón de veces que vamos a la casa, que se va a solucionar, y no, no nos vamos a retirar chicos, ya no confiamos en nadie. ¿Cuánto es la deuda que mantiene la empresa, quincena, mensual, con los trabajadores? Nosotros teníamos un acuerdo, digamos, y un régimen de pago mensual, en el cual ya los últimos dos meses incluso hubo un acuerdo donde firmó la empresa, donde firmó la dirección de trabajo, donde firmamos nosotros, donde firmó el gerente, bueno, él no, porque tan bueno sale, el dueño no, pero tan general, pero, o sea, la autoridad de acá, de nosotros, es el gerente, o sea, él firmó, donde nosotros accedíamos a que nos paguen tres cuotas el sueldo, accedíamos, decíamos, bueno, ya, o sea, ante que nada, que nos paguen tres cuotas, está bien, le dimos la facilidad, no lo cumplió nunca, hasta el día de hoy nos ha aburrido del mes completo, ya estamos a 22, o sea, estamos a cuatro días, cinco días de que termine el mes, o sea, que ya nos vamos a dar dos meses, y lo que quiso hacer hoy es irse y sin indemnizar, sin pagar, sin preaviso, sin ningún tipo de notificaciones, ni nada, entonces, no creo que así se manejen las cosas. Por último, ¿el sueldo era íntegramente pagado por la empresa o había un aporte del gobierno? Desde que comenzó la fábrica, desde que se inició, te repito, yo estoy dos, tres meses, cuatro meses después de que abrió la fábrica, y hasta el día de hoy hay gente que cobra parte del gobierno y parte de la empresa. Yo, personalmente, estoy 100% de lo que es la parte de la empresa, pero tengo compañeros que sí cobran, cobran, digamos, por parte del gobierno y por parte de la mitad de gobierno, la mitad de empresa, 70% de empresa, 30% de gobierno, pero hay de los dos lados, digamos. Por último, para la gente que está viendo la nota, ¿qué tipo de prendas o qué trabajos hacían, qué encargos hacían en esta fábrica? Y nosotros lo que trabajamos acá, nosotros lo que hacíamos es confeccionar la ropa para niños, de marcas muy importantes, marcas como Chiqui, Grisino, Mimo, o sea, son primeras marcas y donde veníamos trabajando muy bien, veníamos, o sea, crecimos mucho, o sea, es cuestión de lógica también, con el tiempo uno aprende y se maneja de otra forma y bueno, mejoramos muchísimo. Hemos llegado a tener felicitaciones incluso de la gente de Buenos Aires por calidad, por producción y bueno, pero ahí está, no sé, no sé, o sea, nunca el manejo que tienen ellos no lo vamos a entender, no lo vamos a entender porque, es más, nosotros tenemos productos que están ahí adentro y quedaron, donde, o sea, estamos trabajando con produciendo y productos que están esperando a que terminemos de producirlo para comenzar, o sea, es como que teníamos stock, o sea, teníamos trabajo, hay trabajo, o sea, que nunca entendimos esto. ¡Gracias!